Estamos cumbiando el mundo A la zona de México ¿Qué estoy haciendo aquí si tú ya no me quieres más? Si ya sé que perdí, que me tengo aquí, pero me duele dejarte Sigo aferrado aquí, a creer que es mentira, que tú no me amas Que tienes otro amor que es mejor que yo, pero me duele aceptar ¿Por qué me duele estar solo? Aunque así es mi destino Estar toda la vida contigo, eso hubiera querido ¿Por qué me duele estar solo? Después de verte tenido Será muy dura la soledad, después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo, solo ¿Qué estoy haciendo aquí si tú ya no me quieres más? Si ya sé que perdí, que me tengo que ir, pero me duele dejarte Sigo aferrado aquí, a creer que es mentira, que tú no me amas Porque tienes otro amor que es mejor que yo, pero me duele aceptar ¿Por qué me duele estar solo? Aunque así es mi destino Estar toda la vida contigo, eso hubiera querido ¿Por qué me duele estar solo? Después de verte tenido Será muy dura la soledad, después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo, solo ¿Por qué me duele estar solo? Aunque así es mi destino Estar toda la vida contigo, eso hubiera querido ¿Por qué me duele estar solo? Después de verte tenido Será muy dura la soledad, después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo, solo Soy solo Soy solo Soy solo Soy solo Soy solo